Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Les habla Guillermo Bocofariña Hernández, coordinador general del Fórum Totalitario Unido, FANTU, preso político en tres ocasiones y premio Andrés Zajaro a deber de pensamiento del Parlamento Europeo. En primer lugar, queremos decir que hoy, día 19 de mayo, fuimos impedidos de colocar una ofrenda floral en el 127 aniversario de la calle de combate de la posta nacional José Martín. Habíamos citado para el parque de los mártires frente a la estación de ferrocarril a 11 personas y 12 incluyendo medio. Realmente, al salir de mi casa, que también es la sede del Fórum Totalitario Unido, aquí en la ciudad central, fuimos interceptados y arrestados por la patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria, número 266, y detrás, en el asiento trasero, venía el mayor Ernesto General en silla. Este mayor le ordenó a los policías que colocara a la esposa a la espalda y fui conducido a la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, kilómetro uno y medio de la Secretaría de Planta Mecánica. Ahí fui llevado hacia el cubículo número 7 y estuve ahí desde, más o menos, las 8 y 25, pues fui arrestado a las 8 y 10, hasta las 2 y 15. Pasado a Meridiano, sin que nadie hablara conmigo, el mayor Ernesto General en silla, vino a las 2 y 4, me dijo que me iba a conducir, me monté en un auto a la blanco, con chava particular, y me llevó a una casa operativa en el exterior de Santa Clara, cerca de la superación, pero no me sé ubicar dónde queda. Ahí ya me estaban esperando los mayores, Daniel González Rojas y Montenegro, ahora no me recuerdo el nombre, Arturo Montenegro, que son el jefe y el segundo jefe de la Unidad Provincial de Enfrentamiento de la Actividad de Cienemidas, aquí en Villa Clara, respectivamente, y comenzó un interrogatorio, donde se me dijo claramente que no se iba a permitir hacer ningún tipo de actividad, ni dentro de la casa, o sea, ni puesta adentro, ni fuera, que no agotara la paciencia de la revolución, porque a pesar de mi premio Sahara, podía ir a la prisión, me dijeron que me dedicara a hablar en las redes sociales, que me dedicara a escribir libros, que me dedicara a otra cosa, pero no se me iba a permitir ningún tipo de actividad. Ellos basan esto en una orden que dio la Habana, dio el alto mando del Ministerio del Interior, donde se planteó que, o sea, cuatro cosas que ya son sabidas, o sea, que se logró llevar al señor Joseph Borrell a la que hiciera un pronunciamiento fuerte contra la Junta Militar que desgobierna Cuba, y esto trajo una polémica con el Ministro de Reacción Exteriores cubano, con Borrellas Parrilla, que le replicó, y que ellos dicen que, por eso, en estos momentos, las relaciones entre Cuba y la Unión Europea están en un momento muy malo. también me dijeron que el trabajo que se había hecho por parte mío y de otros hermanos, como es el caso de Manuel Milané o Ángel Defana, en el Congreso Federal de los Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, el Departamento de Estado, en la OEA, iba en función de desestabilizar a la Revolución Cubana, que no se me iba a permitir ir bajo un concepto, que la medida que estaban tomando ahora de no dejarme salir de la ciudad de Santa Clara bajo un concepto, era una medida inicial que iban a tomar otras medidas. Yo les dije que aquí estábamos nosotros para ponerle cuerpo. Ellos dicen que la Dirección de la Revolución está muy indignado también con que se haya logrado aludinar a un grupo de empresarios para que ayuden a distintos proyectos opositores dentro de Cuba. Los empresarios prósperos y sorbentes cubanos americanos dicen que eso le va a crear serias dificultades a la Junta Militar. Y también que en algún momento yo tenía que pagar eso que se había logrado de coordinar y poner a trabajar junto a la generación histórica del exilio. Llámese los presos políticos históricos o llámese los combatientes por los caminos del mundo junto con otras generaciones menores que estaban desconectadas y que eso también le preocupaba altamente al alto mando de la Revolución Cubana. Yo le dije que bueno que mi trabajo era hacer política era precisamente tratar de que se tomara un grupo de medidas contra la Junta Militar que está en el gobierno en este momento para que tenga que hacer una transición sin derramiento de sangre. Cerca de las 6 de la tarde diríamos que como a las 6 menos 10 6 menos 4 se fue la luz se fue la electricidad ahí en esa casa operativa y ahí empezaron a hacer preparativos para trasladarme hacia la sede nacional de facto cerca de las 6 y 10 llegamos aquí a casa de mi madre el mayor jefe de la Unidad de Enfrentamiento de la Subicina en Villa Clara Daniel González Rojas le entregó le hizo entrega de mi teléfono y el estuche como ejemplo de vuelo y se retiró en su autorada esta es la situación que hay nosotros decimos que vamos a seguir haciendo ese trabajo cueste lo que nos cueste así nos vaya la vida así nos vaya nuestra libertad así seamos asesinados así seamos golpeados en la calle así seamos arrestados lo que quieran eso es un trabajo político que nos corresponde hacer a nosotros y lo vamos a seguir haciendo se le dejó bien claro a estos tres oficiales represivos que no íbamos a ceder para un nuevo concepto en cuanto a esto muchas gracias por la preocupación demostrada hacia mi arresto y mi total desaparición y que Dios los bendiga y seguimos en pie de lucha hasta desgraciar Cuba Dios los bendiga y 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